Música Los aficionados a los beat'em ups masivos pueden estar de enhorabuena. Tras haber podido disfrutar de RPGs y luchas uno contra uno basadas en la saga, Omega Force y Tecmo Koei se disponen a adaptar la franquicia al más puro estilo Dynasty Warriors, trasladando a Monkey, Belafi y compañía en frenéticos combates uno contra todos. El argumento del título ha sido desarrollado por Omega Force, y en el modo aventura recorreremos escenarios perfectamente reconocibles por los fans de la saga. Viviremos momentos acontecidos en el manga donde podremos manejar a Luffy, amén de otros personajes que intervendrán en la historia. Pero One Piece, Pirate Warriors, llegará con una decente cantidad de modos de juego, entre ellos el llamado Another Love, una historia alternativa para cada personaje de los que tendremos seleccionables. No faltarán elementos online como la posibilidad de acceder a rankings en base a nuestra puntuación obtenida en batallas contra los final bosses, o la posibilidad de disfrutar del título de forma cooperativa con un amigo. El desarrollo de One Piece, Pirate Warriors, nos llevará por zonas repletas de enemigos, a los que deberemos dar cuenta al más puro estilo Dynasty Warriors, aunque se combinarán en algunos momentos con secciones de plataformeo y resolución de puzles. No tendrán tanto protagonismo como las secciones de beat'em up, pero tratan de añadir dinamismo al desarrollo. Todo ello aderezado con momentos Quick Time Events, en los que deberemos realizar con el pad las acciones que se nos indiquen en pantalla. Si de algo puede presumir este título, es el grado de fidelidad logrado respecto al anime original, gracias al acertado uso del Cell Shading y una paleta de colores intensamente viva que logra reconstruir una experiencia visual sorprendentemente fiel a lo visto en el manga. Lo mismo se puede decir en cuanto a las adaptaciones de los personajes, viendo sus habilidades particulares representadas en el juego. Como ya sucediera en Los Caballeros del Zodíaco, la batalla por el santuario, este One Piece pretende ser un producto fanservice totalmente orientado a los seguidores del anime, que sabrán apreciar la fidelidad lograda en cuanto a personajes, habilidades y escenarios. Aún así, las mecánicas jugables de plataformeo y puzles que se añaden, prometen aportar algo de variedad al desarrollo. Previsto para el 21 de septiembre, preparamos nuestras PlayStation 3 para empezar a machacar botones con Luffy y compañía.